Y esta tarde una unidad de transporte público chocó la alcaldía Tláhuac aquí en la Ciudad de México. Víctor Galvez nos tiene el reporte. Adelante mi querido Víctor, te escuchamos. Muy buenas tardes. Un fuerte accidente de la red de transporte de pasajeros conocida como RTP sobre la avenida Tláhuac. El cruce con la calle Progreso en la colonia Santa María Tomatlán perteneciente a la alcaldía Iztapalapa. Y es que el impacto se da sobre la base de un árbol que se encontraba precisamente en este cruce de la avenida Tláhuac y Progreso. Primeras versiones por parte directamente de los testigos es que el conductor se queda dormido o se siente mal. Provoca que pierda el control y posteriormente se impacte contra este árbol. Hay por lo menos 11 personas que han sido o recibido atención prehospitalaria por parte de personal, tanto del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, tanto del Heloico Cuerpo de Bomberos, de las diversas ambulancias que han brindado este servicio. Y de hecho todavía están proporcionando atención a algunas personas que se encuentran en este punto, entre las cuales hay niños, hay personas de la tercera edad, todos ellos usuarios de este medio de transporte. Tenemos una fuerte movilización de unidades de emergencia en este punto y la dificultad directamente para trasladarse. Vamos a acercarnos con uno de los usuarios afectados. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Usted era pasajero del hotel. ¿Se encuentra bien? Pues sí, realmente aquí la situación es que el señor de RTP se quedó dormido el chofer. Venía rápido y estaba libre y se impactó contra un árbol. Entonces yo lo que le pido a las autoridades es que chequen a sus choferes, ¿sí? Ya sea que estén cansados. El señor argumentó que se le había bajado la presión, obviamente para desligarse de responsabilidades. Pero aquí todos los pasajeros, el señor gritó, cuando se impactó gritó, me quedé dormido. Entonces yo le suplico, por favor, al gobierno que tenga más cuidado en ese aspecto. Amigo, sus lesiones en la pierna, algunas otras en el rostro. Hay niños, ¿verdad? Sí, están mis nietos que sufrieron lesiones. Yo sufrí en la rodilla y aquí hay señores también que la verdad sufrieron muchas lesiones en la cabeza. Entonces, sí, por favor. Ya les atendieron, ¿verdad? Sí, ya nos atendieron. ¿Qué es su nombre, señor? El señor Miguel González. Gracias, señor Miguel González. Y bueno, uno de los pasajeros que resultó afectado junto con otras 11 personas que afortunadamente ya han recibido la atención prehospitalaria y que continúan trabajando las ambulancias para evitar cualquier situación de riesgo para estos usuarios por este fuerte accidente. Unidad de la red de transporte de pasajeros. El conductor se queda dormido y se impacta contra un árbol. Pues ahí está el llamado a las autoridades por parte de ese pasajero, pues que estaba en este accidente, pues bueno, que afortunadamente tuvo lesiones menores, pero bueno, ahí lo estarán checando. Muchas gracias, mi querido Víctor, por este reporte y estaremos muy al pendiente de este caso. Víctor, por este reporte y estaremos muy al pendiente de este caso.